Eh, 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 yeah, yeah ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Oh, 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 oh La temperatura que va aumentando El sudor y el calor se van encontrando Una conexión salvaje está volando Dentro de la habitación nos estamos quemando ¿Será que eso es lo que estaba buscando? ¿Será que eso es lo que estaba esperando? Pero ahora que me puse al tanto Soy yo el que se pone al mando Y yo sé que pretende usted, señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé toda su pose favorita Yo sé que pretende usted, señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé toda su pose favorita Y sé toda su pose favorita Cuando se excita Y cuando me grita La picheta te queda guachita Ana Turrita Está bien bonita Está bien bonita Que no importa lo que diga la gente Que patamos en el barrio Aquí no pasa na' Sé que tengo pinta de delincuente Pero tranqui que el corazón no te va a robar No te va a robar No te haga robar Mamacita Déjate llevar Déjate llevar No te va a robar No te haga robar Mamacita ¿Por qué? Yo sé que pretende usted, señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé toda su pose favorita Yo sé que pretende usted, señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé toda su pose favorita Sé su pose favorita Y que le gusta el roce Ella a mí también me conoce Sabe que soy el que la pone a temblar El que la pone en cuatro patas Mientras fuma y se arrebata Antes era una santa Ahora es tremenda santa A mí le gusta el pariseo La noche de perreo El farantuleo Por eso anda conmigo ahora Que rápido se pasan las horas Las horas que yo paso contigo Por todas las cosas que sé A donde vos vayas te sigo Ya sé que pretende usted, señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Y sé toda su pose favorita Yo sé que pretende usted, señorita Tiene cara de zarpadita Le gusta que la toque en la coma costadita Sé toda su pose favorita Ah, ah, ah Sé de toda su pose favorita Ah, ah, ah Sé de todas su pose favorita ¿Quién va a ser? Me, eh, me El villano, ma El villano, mami Fontana Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.